El día de hoy estaremos hablando acerca de héroes de tipo tirador, ya que subir con este rol, pues si bien es relativamente fácil, también tiene sus complicaciones, porque hay algunos tiradores que son mucho mejores para subir en solo queue. ¿Y por qué específicamente aquí? Porque la mayoría de nosotros nos vamos solitos a jugar en medio de las Rankeds, pero depender del equipo es un asco, no sabemos qué simios nos pueden tocar en medio de la partida y si apenas instalaron el juego hace un mes. Así que el día de hoy te estaré nombrando unos cuantos héroes, que si bien no vas a ganar el 100% de las partidas, si vas a aumentar tus porcentajes a niveles colosales. Y ojo, antes de empezar con este video, conozco perfectamente el meta, y sé que hay tiradores muchísimo mejores de los que voy a nombrar el día de hoy, pero o vas a depender de tu equipo o serán muy difíciles para comenzar. Así que sin más que decir, comencemos. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Y en serio, no es un top. Tú puedes ordenar esta lista como a ti mejor te parezca. Incluso puedes agregar algún otro héroe que a ti te parezca mejor para subir. Yo nada más te estoy dando desde mi punto de vista y opinión profesional. Empecemos hablando acerca de una de las mejores heroínas que he tenido la posibilidad de probar acá en el videojuego, y vendría siendo Betrix. En este momento estarán los main Betrix celebrando y saben perfectamente por qué la estoy recomendando. Te la puedes llevar de la línea de experiencia, te la puedes llevar en la línea de media y también en la línea de oro muy tranquilamente. ¿Pero por qué? Porque Betrix es una de las heroínas con más variedad de armas de todo el juego. Literal tiene cuatro armas diferentes, dos de corto alcance y dos de largo alcance. Puedes despejar la línea excelente y además su daño de penetración física es impresionante. Lo que hace que Betrix aparezca en este video es que principalmente no depende del equipo. Tienes suficiente parpadeo para poder escaparte y la variedad de armas te permite ser cuatro héroes en uno solo. Por lo tanto, no necesitas de un equipo o al menos no al 100% para poder carrear esa partida. ¿Cuál es el problema con Betrix? Que al tener tanta variedad, sí es un héroe que podría resultar un poquito difícil, pero que te digo que vale absolutamente la pena practicarlo. Al menos una semada en el modo clásico en IA como mejor te parezca, pero sí que vale la pena. Pero eso sí, si no sabes utilizar las armas de Betrix, si no sabes hacer los cambios, si no sabes cuál arma utilizar para enfrentar a cada enemigo, no vas a servir para absolutamente nada. Así que por eso, practícala muy bien. ¿Algún counter específico para Betrix? Pues sí, tiene varios. Tiene muy poquita vida como cualquier tirador. Así que si le llegan a dar un golpe sorpresivo demasiado potente, un daño explosivo, se la van a volar. Así que ten muchísimo cuidado. Ahora seguiremos hablando de otro tirador que en realidad, por recomendarlo aquí, muchos hace un mes me hubieran dicho de que estaba loco. Y estamos hablando de Hanabi. Y sí, antes de que me vayas a criticar y me digas, Hanabi es el peor tirador del juego. De hecho, hace un mes yo dije que Hanabi iba a estar muy poderosa y nadie me creyó. Pues resulta que ahora Hanabi es uno de los tiradores más utilizados en rangos superiores. Pues qué, chéquense esa. ¿Qué es lo que pasa con Hanabi? ¿Por qué tanto odio hacia esta heroína? ¿Y por qué la estoy recomendando si la gente la odia? Lo que pasa es que esta normalmente es un favorito en los rangos mucho más bajos. Que por lo tanto, no van a saber utilizarla. No saben que hay que tener extremado cuidado con esta heroína. Y por lo tanto, va a ser fatal y contraproducente en una partida. ¿Qué es lo que hace que Hanabi sea buena? ¿Y por qué mucha gente la ve mala? Hanabi tiene inmunidad con su primera habilidad. Tiene una pasiva increíble. No la pueden atrapar fácilmente. No resiste tanto, pero no la pueden atrapar fácilmente. Además, si te la llevas con una Aegis, es muy difícil que pueda ser controlada o que la eliminen muy rápido. Si te agarra un Jhin en una Ultimate, pues no te va a eliminar tan rápido por más que lo creas. Sí se puede defender en su línea correctamente, pero no tienes que jugarla de manera agresiva. Hanabi no es para jugarla como que si fueras un héroe de Early Game. Es un tirador de Late Game absoluto. Apenas se empieza a pegar algo en el Mid Game. No juegues agresivo con esta heroína porque la vas a cagar. Te va a ir terrible. Algo que me gusta mucho de la heroína Hanabi es su Ultimate. Y es que esta te permite controlar no nada más a uno, sino a todos los objetivos que estén dentro de ese rango. O sea que en una TF los puedes paralizar a todos. Es como tener un tanque en el bolsillo. Por lo tanto, para un tirador, tener a alguien enlazado contra el suelo un segundo es una maravilla. Pero claro, no todo puede ser color de rosa porque Hanabi también tiene su defecto y es que es demasiado lenta. Si te agarra una Irithel con Spring, te van a fundir. Si te agarra un Bruno que tiene más velocidad de movimiento que tú y un daño extraordinario, te va a fundir. Incluso una Beatrix, la anterior heroína que estábamos hablando, también te puede eliminar muy fácilmente. Pero aún con eso, es una excelente heroína. Continuemos con uno de mis héroes favoritos. Que de hecho, de los pocos tiradores que yo manejo, Popul y Koopa es uno de los mejores. Y desde mi punto de vista, es excelente para subir en solo Q porque literal tienes un tanque de compañía. Popul se caracteriza por tener un perro que literal aguanta lo mismo que un tanque. Este héroe puede autodarse visión. Puede poner pequeñas trampas que también le permiten saber dónde están los objetivos. Si alguien está metido entre los arbustos, es excelente. Además que si alguien la pisa, pues lo vas a estunear por un corto periodo de tiempo y también lo ralentizas. Y no bastarte con que no necesitas que un tanque o un mago te dé soporte. Además de eso, también puedes pokear al enemigo. O sea, tu línea está casi 100% garantizada de que la vas a ganar porque ni siquiera el trabajo lo haces tú. Lo hace el perro. Puedes lanzar al perro a que le quite vida de poco a poco al enemigo. O sea, literal, este es un héroe que puede servir para pokear de una manera excelente. Y ni se diga tumbarse las torres. Porque el perro sí, el perro también causa un daño adicional dependiendo de tu equipamiento. Entonces tú lo que haces, te bajas la torre increíblemente rápido. Te sacas esa placa de oro en la primera que el enemigo se devuelva a base. Ahora, antes de continuar, hablemos sobre una desventaja de Popul y Kupa muy importante que tienes que conocer. Y es que no tienes que dejar que te eliminen al perro. Si bien puedes invocarlo nuevamente, quedas absolutamente sobreexpuesto. Y si te meten un golpe demasiado fuerte, te van a eliminar porque sin el perro no sirves para nada. Pero aquí es donde entra la resistencia de Popul y Kupa. Si de casualidad ves que no te da chance de volverte a la base, puedes utilizar tu ultimate para restaurar la vida por completo del perro. Además de darle vida adicional. Te da velocidad de movimiento y también velocidad de ataque. Y no es todo, sino que varias de las habilidades de Popul y Kupa se verán drásticamente mejoradas. Y aquí es donde viene el control de masa. Ya que el perro puede estuñar a cualquier enemigo al que se lo lances durante un segundo. Y eso para un tirador es muchísimo. Por cierto, entre sus habilidades mejoradas también está una de proveerte escudo y aturdir a los enemigos que se encuentren demasiado cerca de ti. Por si quieren atacar al Popul de una manera sorpresiva. No sé qué más decirte, pero para mí tiene todo lo necesario para llegar a carriar una partida. Ahora sí muchachos, para culminar con este video, quisiera recomendar a Leslie. Y ya lo sé, hay muchos de ustedes que estarán pensando. Oye, pero este brother está recomendando a los héroes menos meta que existen. Ya lo sé, pero son héroes de los cuales no vas a depender del equipo. Los héroes meta son para llevarse de 5 Q. Y a menos de que tengas un equipo, pues no te van a servir. ¿Por qué te recomiendo a Leslie para solo Q? Principalmente por su daño verdadero. Tiene uno de los mejores daños verdaderos del juego. O sea, que van a atravesar cualquier tipo de armadura. De hecho, le llega a competir a carriar con este daño verdadero. Nada más su pasiva te permite mejorarte a ti mismo cuando pasan 5 segundos que no recibes ningún tipo de daño. Te da un 50% de probabilidad de golpe crítico más el daño verdadero. Es como tener una espada de los 7 mares en el bolsillo. Ahora, funciona esto con la primera habilidad. Que te da velocidad de movimiento y también te agrega un montón de puntos de daño físico. O sea, literal no hay héroe. Ya cuando Leslie está feriada que te aguante más de 2 tiros. Agregado a esto, Leslie con una excelente velocidad de movimiento tampoco puedes atraparla muy fácilmente. Esto debido a su habilidad granada táctica. Cuando un enemigo se te acerca demasiado. Vamos a ponerte que un Shilong se te acerca mucho. O se te acerca cualquier tipo de combatiente. Un tanque, lo que sea. Puedes meterlo una patada y mandarlo directamente hacia atrás. Y utilizar tu primera habilidad para mejorarte. Y luego de eso darle un tiro y así acabarlo. O sea, es sumamente sencillo. Y sin olvidar por completo su Ultimate. Que es una maravilla que te da visión. Y también puede proveerle visión a todos tus compañeros de juego. O sea, no nada más te puede servir para solo Q. Sino también para 5Q. Por la capacidad de revelar la ubicación de todos. Nadie te puede atrapar por sorpresa. Claro que tienes que saber cómo utilizar esta habilidad. Porque esta es más que todo para aniquilar al oponente que se esté escapando con uno de vida. Definitivamente te lo vas a volar. Ahora, si hablamos de counters. Cualquier cosa que tenga suficiente control de masa. Como por ejemplo, tendría un Brody que se te puede acercar y darte un stun breve. Más el daño que tiene un Brody. Y que solamente necesita un ítem de daño. Todo lo demás te lo puedes equipar de defensa. Y aún así sigue pegando durísimo. Pero ya un Brody se la puede llevar. Más que el Brody ataca a distancia. Y si le pega a todas las marcas, le va a meter el combo completo. Igual con Popol y Koopa. Hablando anteriormente de ese héroe. La puedes tunear el suficiente tiempo para meterle 3 escobazos. Y ya la va a fundir. Pero a pesar de todo, Leslie sigue siendo uno de los mejores héroes de tipo tirador. Para llevar en rango profesional. Ahora que tú ves un pocotón de mancos aquí. Jugándole mal a los héroes que te acabo de recomendar. No significa que el héroe sea malo. Sino que está en malas manos. Ahora hagamos una pequeña pausa. Para poder hablar acerca del evento de Miss Benders o Neobestias. Como quieran decirle. Hay dos skins. Una para Aldous y una para Nana. Pero que sí, podrían llegar a costar bastante para ti. A menos de que sepas lo que te voy a contar. Actualmente solamente nos queda un día con unas cuantas horas. Para poder hacer una recarga de 250 diamantes. Y recibir bonificaciones extremadamente altas en este evento. O el suministro premium. Son más de 20 boletos que podrían llegar a garantizarte al menos un avance de un 25%. Yo la verdad no suelo recargar. Pero este tipo de eventos sí que valen mucho la pena. Y te recomiendo que estés al tanto de ellos. Porque podrías ahorrar entre 25 y 30 dólares. Pero bueno, no digas que no te avisé. ¡Suscríbete al canal!